No despunta aún el alba cuando inicias tú la marcha Y al mercado te diriges a llevar baerep No haces caso de la lluvia ni te importa si la escarcha Solo puedes depararte el dolor de un vaso Las menurias han curtido día a día tu existencia Han armado de coraje tu perenne en Juijare Y te han dado elementales enseñanzas de paciencia Para así en la desgracia sostenerte en barete Y trotando burrerita desde tu humilde tapuy Entre montes y prateras y en caminos de Ipuy Con tus sárganas y hielenas De naranja y mandión Vas por calles a sus cenas repartiendo tabón Por el duro pandiario legua y legua vas andando Sobre el lomo del burrito al que tienes como irú A cruzar así las calles al trotar tú vas dejando Un retazo de tu vida de obrerita en Boriagú Son tus días tan iguales que no tienes ni un domingo De placeres o de goces en tranquilo Burrerita paraguaya en mis versos te distingo Y te abrazo en mis estrofas con ardiente cunugú Y trotando burrerita desde tu humilde tapuy Entre montes y prateras y en caminos de Ipuy Con tus sárganas y hielenas de naranja y mandión Cabo Vas por calles a sus cenas repartiendo Cabo 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 Cabo